Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar de cómo leer tableturas. En el futuro voy a sacar yo videos de cómo leer partituras y también de las aplicaciones y herramientas que yo uso para sacar mis tutoriales. Yo he visto muchos comentarios que quieren saber cómo yo saco los cantos para que ustedes puedan sacar sus cantos. Y voy a sacar videos sobre eso. También quiero sacar videos de cómo, no de cómo, pero de las aplicaciones que yo uso para cuando toco en vivo, así como en el iPad y otros tips and tricks. Pero hoy vamos a hablar de tableturas. Si a usted le gusta este video, déjele un like, suscríbase y también comparte el video con sus amigos y los otros músicos de su iglesia. Cuando venga tiempo de las partituras, eso es algo que es universal y no solo para los bajistas. Yo sé que ellos van a estar interesados de cómo aprender a leer partituras para que ellos puedan avanzar mejor, más y sean mejor en sus instrumentos para la gloria de Dios. Y con eso empezamos. Primero quiero establecer la diferencia entre una partitura y una tabletura y por qué la partitura es mejor. En una tabletura se encuentra un número que representa el traste que uno toca en el bajo. Y este número se encuentra encima de una línea. La línea que está se representa la cuerda que uno toca. Y eso básicamente es cómo tocar una tabletura, por si usted no quiere ver todo el video. Pero también voy a hablar de unos símbolos que usted quizás mire en una tabletura para que cuando sí los mira, por casualidad, ya sepa qué significan. Pero lo que le falta a una, como estaba diciendo, lo que le falta a una tabletura es el ritmo. Y no solo es eso, pero es muy complicado escribir un canto complicado en una tabletura. Pero cuando se habla de una partitura, tenemos la nota, tenemos el ritmo y tenemos el, ¿cómo se podría decir? Es más user-friendly. Es más fácil para escribir un canto complicado en partitura. Acá le quiero enseñar el programa que yo uso para escribir mis partituras y tableturas. Acá arriba encontramos la partitura y acá abajo encontramos la tabletura. Y acá es donde se encuentran los números. Estas líneas acá representan la cuerda en el bajo. Cinco líneas significa cinco cuerdas en el bajo. Claro, si uno solo cuenta cuatro, una tabletura de cuatro, es un bajo de cuatro. Pero solo porque uno tiene cinco líneas no significa que uno tiene que usar las cinco. Solo está ahí para, por casualidad, un día, mira seis líneas, es un bajo de seis. Ok, como le estaba mencionando, que cada número representa un, representa el traste que uno tocamos. Si uno mira el traste en número cero, representa que la cuerda se toca abierta. Open string. No se usa la mano izquierda. Oigamos, escuchemos cómo se oye. Oh, no. Antes que escuchemos, quiero cambiar algo. Oh. Ok, ya. Ojalá que trabaje. Una más vez. Ok, lo que debía, lo que escuchamos son las cuerdas abiertas. Ahora, si le ponemos, si lo cambiamos y le ponemos números, lo que tenemos es, son las notas. Como le estaba diciendo, cada número representa el traste. Y quiero que se enfoque en el diagram que tengo acá abajo, que representa el neck of the bass guitar, el del bajo, lo que es la nuca. No sé cómo se dice esto en español. Fretboard. Si usted sabe, déjelo en el comentario. Me gustaría saber cómo se dice en español. Vamos a enfocarnos en cómo cambia el número y cómo está representado eso en el fretboard. Le voy a bajar el ritmo, el tiempo, al, ¿cómo se llama? There we go. Porque la primera vez fue un poco muy grave, pero otra vez. Ok. Y eso básicamente es, le vamos a cambiar a la cuerda. Nos vamos a brincar en la cuerda rey. Mismos números, solo diferente cuerda. Empezamos en esta línea acá. Ahora nos vamos a subir a esta línea. Y por si casualidad tiene dudas, vamos a probarla en una otra. ¿Qué dice? La cuerda mi. Pero vamos a empezar detrás de dos. Y eso es todo. Eso básicamente es cómo se leen tableturas. Pero como les mencioné, quiero oír sobre unas cosas, símbolos, que quizás miren la tabletura para que cuando las mire o sepa qué significa. Este símbolo acá se representa slide. Y hay otro que es su gemelo que se representa slide también. Pero es la dirección que es importante. Este empieza de acá abajo y termina ahí arriba. Eso significa que vamos a empezar de acá y vamos a terminar acá arriba. Escuchemos cómo se oye. También tenemos inconsciencia que este es un programa y no se va a ir 100% como se oye en los instrumentos de verdad. Y bueno, vamos al otro. Acá empezamos de acá arriba y vamos a terminar acá abajo. Escuchemos cómo se oye. Una más vez. Últimas. Ahora quiero enfocarnos en escuchar las dos. Perdón. Tres para arriba al quince. Quince para abajo al tres. Slide. Una más vez. Ok, sigamos para adelante. Ahora quiero hablar de estos dos. De la letra P y la letra H. Estas significan hammer on. Y este significa pull off. Sí, por casualidad. Si no sabe qué es un hammer on y un pull off, ahorita le enseño. Eso era el slide. El tres para quince. Y el quince para tres. Ok. Pero estamos con el hammer on y el pull off. Ok. El hammer on, vamos a enfocarnos en el traste tres y cinco. Hammer on es así. Solo le vamos a tocar una vez con la mano derecha. Mi derecha. Y toda la acción está en la mano izquierda. Enfóquese. Otra vez. Última vez. Eso es un hammer on. Ahora, lo que es un pull off es esto. 99% al revés. Empezamos en el traste cinco. Terminamos en el traste tres. Una vez se toca con la mano derecha, toda la acción está en la mano izquierda. Última vez. Hoy. Y eso es un hammer on y pull off. Ok. Ahora, vamos a hablar de vibrato. Este símbolo acá representa vibrato. Otra manera que yo he visto que vibrato ha sido representado es con la letra B. Y la letra se encuentra después del número. Para ser más claro, uno mira un número tres y la letra B. B de victoria. Y por casualidad, si no sabe qué es un vibrato, ahorita le enseño también. El vibrato es cuando uno toma la nota. Vamos a enfocarnos en el traste número tres, así como dice el tab, de la cuerda La. Y le da así. Otra vez. Lo que estoy haciendo con el dedo es que le estoy moviendo para arriba y para abajo la cuerda. Por casualidad. Vamos a ver. Toma mucha presión y duele en principio. Sé que por casualidad, si usted nunca lo ha hecho, le va a doler. Pero toma con práctica, su dedo se hace más fuerte. Escuchemos cómo se oye el vibrato. Pero primero, escuchemos el pull-off y hammer-on. No hay básicamente nada de diferencia. Es 99% igual. Es solo una técnica que se usa para que uno pueda moverse por casualidad más rápido. Por casualidad, si el ritmo es muy complicado, tocar todas las noches con la mano derecha. Uno usa el hammer-on para que no se atrave su mano izquierda o la mano derecha. Pero escuchemos ahorita el vibrato. Otra vez. Y última vez. Ok. Avancemos. Acá tenemos dead notes a la izquierda y ghost notes a la mano derecha. Perdón. Es que yo he estado leyendo mucho y no puedo encontrar diferencia entre los dos. Todos describen la misma cosa, describen los dos como la misma cosa. Pero no se miran como la misma cosa. Yo prefiero los ghost notes porque le dice el traste que uno toca, mientras que este solo tiene un X y puede ser cualquier traste en esa cuerda. Pero no va a sacar el mismo sonido. Para tocar un ghost note o un dead note, así toca así. Toda la acción está en la mano izquierda. Se descansa el dedo sobre el traste. Hoy nos vamos a enfocar en el traste número 3 de la cuerda LA. Y solo se descansa. La mano derecha es igual. Nada cambia con ahí. Y estamos escuchando para este sonido. Es como si... Eso se usa mucho para el slap o en otros cantos, así como Soy Nueva Criatura, hay una parte del bajo que el bajo le va. Oye, escucha esa tica tica. Esos son los ghost notes. Uy, una más vez. Lo voy a tocar despacio. ¿Escucha? Esos son los ghost notes que están usados en esa canción. Y así se escriben. ¿Y cómo le mencioné? Así por el caso de la situación de Soy Nueva Criatura. Ese es un canto bien complicado. Y bueno, no me puedo imaginar a alguien escribiendo en tabletura ese canto. Uf, estaría bien complicado para tocarla. Y bueno, con eso ya hablamos de uno de los más comunes símbolos que uno encuentra cuando leyendo tabletura y también partitura. Usted pudo ver ahí cómo se usan en la partitura. Pero ahora usted debe de ser maestro de la tabletura. Y con eso le quiero recordar que le deje un like al video, suscríbase, y que comparte el video con sus amigos. Y que les diga que tienen que aprender cómo leer partitura. Porque es bien importante. Y si por casualidad no fui claro con algo, o todavía tiene preguntas, o no entendió algo, déjeme su pregunta en la sección de comentarios. Yo le escribo y así podemos aclarar y quitar esa duda que tú tienes. Y podemos ser todos maestros de la tabletura. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. 14, 14, 15, 15, 15, 15.